Vamos a cambiar de materia, retomamos el ámbito económico y a esta hora en la sede del Banco Central de Venezuela, en plena Avenida Urdaneta, en el centro de Caracas, el presidente de esta institución ofrece declaraciones a los medios de comunicación. En el lugar está nuestro compañero Carlos Rebete, vamos a escuchar lo que ocurre. Adelante Carlos, te escuchamos. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, quien va a ofrecer algunas palabras en relación a los recientes anuncios hechos en materia económica por el Poder Ejecutivo. Adelante. Buenos días. Acabamos de sostener una reunión del directorio del Banco Central de Venezuela, en la que abordamos todo lo referente a los anuncios realizados el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde el Palacio de Miraflores. En lo concerniente a la reconversión monetaria, cuya fecha de entrada en vigencia será el venidero 20 de agosto y cumplirá la supresión de 5 ceros al cono vigente, por lo que 100.000 bolívares actuales equivaldrán a un bolívar soberano. Es importante destacar que la nueva familia de monedas y billetes entrará en circulación con una base de cambio e intercambio sustentada en el Petro, anclaje que permitirá configurar un nuevo sistema monetario, ello en el contexto del programa de recuperación económica que impulsa el Ejecutivo. Durante la reunión del directorio, también debatimos sobre el establecimiento de una hoja de ruta para la entrega de las piezas que integran el nuevo cono monetario para la banca, así como la realización de las pruebas pertinentes para la aplicación de la nueva escala monetaria. Para finalizar, el directorio celebra la decisión anunciada por el Presidente de la República de asignar un activo tan importante como el bloque Ayacucho II de la Faja Petrolífera del Orinoco al ente emisor, el cual consta de casi 30.000 millones de barriles de petróleo certificados. En consecuencia, en los próximos días estudiaremos junto a Petróleos de Venezuela las opciones que permitan el uso de este activo para el beneficio del país. Actuando siempre en concordancia con las funciones constitucionales y legales del Banco Central de Venezuela. Muchas gracias. Escuchamos palabras de Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela. Como ustedes han escuchado en directorio, fueron discutidos los anuncios realizados el día de ayer por el Poder Ejecutivo, entre los cuales hay que destacar lo que será la apuesta en escena de la nueva reconversión monetaria para el próximo 20 de agosto, algo que ha sido visto de forma positiva por el Banco Central de Venezuela. De igual manera, algo que estará en estudio, también con una visión bastante positiva, como lo dijo el Presidente de la República, la entrega del espacio Ayacucho II, con más de 29 mil millones de barriles certificados, esto con el uso exclusivo para el Banco Central de Venezuela y su sustento en esta nueva estructura económica que ha anunciado el Presidente de la República para la nueva visión, el nuevo crecimiento productivo de la República Bolivariana de Venezuela. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante.